Ay, el amor que te tengo no pone barreras Baby, solo quiero más de ti Si me besas el cielo me ofrenda una estrella Lo mío es sin estrés, vamos a hacerlo otra vez Again, ay, el amor que te tengo no pone barreras Baby, solo quiero más de ti Si me besas el cielo me ofrenda una estrella Lo mío es sin estrés, vamos a hacerlo otra vez Again, smoking weed pa' que te relajes Después de hacerlo salvaje, mira lo que traje Echa pa' acá pa' comerte, lamerte todo y por el cuello besarte Más, es que lo tuyo a mí me gusta Vivir contigo a mí me gusta Baby, solo quiero más de ti Es que lo tuyo a mí me gusta Vivir contigo a mí me gusta Baby, solo quiero más de ti Siente como me lo gozo, mamacita tú me tocas Yo te toco a lo loco Yeah Déjame pegarte a la pared Reconoce que se siente bien Déjame pegarte a la pared Y vamos a hacerlo, mamita, bien rico Déjame pegarte a la pared Reconoce que se siente bien Déjame pegarte a la pared Y vamos a hacerlo, mamita, bien rico Y peligroso, pegajoso Siente como me lo gozo Mamacita tú me tocas Yo te toco a lo loco Yeah Smoking weed pa' que te relajes Después de hacerlo salvaje, mira lo que traje Echa pa' acá pa' comerte, lamerte todo y por el cuello besarte No hay más Es que lo tuyo a mí me gusta Vivir contigo a mí me gusta Baby, solo quiero más de ti Es que lo tuyo a mí me gusta Vivir contigo a mí me gusta Baby, solo quiero más de ti El amor que te tengo no pone barreras Baby, solo quiero más de ti Si me besas el cielo me ofrenda una estrella Lo mío es sin estrés, vamos a hacerlo otra vez Again Ay, el amor que te tengo no pone barreras Baby, solo quiero más de ti Si me besas el cielo me ofrenda una estrella Lo mío es sin estrés, vamos a hacerlo otra vez Again Smoking weed pa' que te relajes Después de hacerlo salvaje, mira lo que traje Echa pa' acá pa' comerte, lamerte todo y por el cuello besarte Es que lo tuyo a mí me gusta Vivir contigo a mí me gusta Baby, solo quiero más de ti Es que lo tuyo a mí me gusta Vivir contigo a mí me gusta Baby, solo quiero más de ti Evil Music Oh Magudo papi pa' ti Primero my soul Yeah Pedro el matapista Magudo papi pa' ti Óyeme Ahí na' más, ahí na' más Aguida 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 Gracias por ver el video.